I already know my sister Creada por Matty Rusdafer, la serie se convirtió en un fenómeno mundial gracias a las múltiples referencias que hace de una década en la que la cultura pop tuvo su apogeo, gracias a cineastas como John Carpenter, James Cameron y particularmente, Steven Spielberg La clave de su éxito es sencilla, apelar a la nostalgia de la generación X a través de las aventuras de un grupo de chicos de la generación Z que han hecho las delicias de los millennials Si no las has visto, te decimos las cosas básicas que tienes que saber para que tu experiencia con la segunda temporada sea completa y no te pierdas en la conversación con tus amigos que comiencen a hablar en términos como el Upside Dawn, Eleven o el Demogorgon Está protagonizada por Winona Ryder, Joyce Beers, David Harwood, Jim Hopper y encargado de dar vida al próximo Hellboy y los actores juveniles Fingal Farb, Mike Gaten, Mataracho, Dustin, Caleb McLaughlin, Lucas, Natalia Dyer, Nancy, Charlie Heaton, Jonathan, Noah S.C.H. Nap, Will, y Lou, Kerry, Steve Todos ellos viven en el ficticio pueblo de Hawkins, Indiana, y la trama se desarrolla en la primera mitad de la década de los años 80, cuando no había internet, redes sociales, ni smartphones Otto, cortesía Stranger Things cuando Bill Beers desaparece, luego de una serie de eventos extraños y sobrenaturales, los chicos comienzan a investigar qué ocurrió con su amigo, al tiempo que descubren la presencia de una niña de 11 años, Eleven, Millie Bobby Brown, quien tiene poderes psicoquinéticos y los ayuda a descubrir la existencia de un mundo alterno La nueva temporada, que ya está disponible en Netflix, se ubica en la época de Halloween de 1984, casi un año después de los eventos de la primera, con Will sufriendo de estrés postraumático debido a su experiencia y revelando qué es lo que ocurrió con uno de los personajes principales Foto, cortesía Netflix Si bien la primera temporada fue adquiriendo su estatus de culto a lo largo de los meses y en gran parte gracias a la recomendación de Boca en Boca, la segunda entrega llega con la expectativa de ser un fenómeno que va para largo Desde el tráiler inicial, que causó furor en la cómic con de San Diego por su uso del tema thriller, de Michael, hasta la publicidad retro que se ha usado en sus pósters, Stranger Things 2 es, desde ahora, el evento de la temporada que no te puedes perder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!